La Fiscalía de Cañete le imputó el delito de homicidio calificado al autor del brutal crimen ocurrido la noche del 17 de septiembre al interior de las dependencias del ex hospital ubicado en calle Saavedra, pleno centro de Cañete. El imputado de 35 años de edad roció con combustible y le prendió fuego a su víctima que a esa hora dormía entre los escombros. Escuchemos lo que dijo el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, respecto de la formalización de cargos. Ante el juzgado de garantía de Cañete se llevó a cabo la audiencia de formalización de investigación en la cual se le imputó a un sujeto de 35 años de edad cargos por el delito de homicidio calificado hechos ocurridos al interior de las instalaciones del ex hospital de Cañete ubicado en calle Saavedra de esta comuna en la cual igualmente se expusieron los medios de prueba en virtud de los cuales esta parte estimada suficientemente acreditada no solamente al delito sino que las presunciones fundadas de participación. El autor del horrendo crimen fue identificado como Doliver Montoya Vera de 35 años de edad. Este individuo quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras tanto la víctima, tras peritajes en el servicio médico legal, fue identificada como Ángel Pérez Carrasco de 35 años de edad. Él vivía en situación de calle y era habitual que pasaran las noches entre las ruinas del ex centro de salud. Él vivía en situación de calle Saavedra de 35 años de edad.